Bueno, aquí vamos a empezar con el desencajonado de otro Tóngaro Y pues Recién Vamos a abrir la caja Es el segundo patinete que voy a comprar Pero primero fue uno de Ah, no me acuerdo que marca es Que la batería salió Me duró cuatro años la batería Y bueno, después se dañó Quise comprar otra batería nueva Pero no encontré esa batería En reemplazo Y por eso es que quería comprar otro patinete Pero me quería Otro scooter, pero me quiero asegurar De que haya reemplazos Por ejemplo Lo que es el motor La batería, que son lo más importante Porque luego te compras Un scooter que de repente No hay ni piezas de reemplazo Que se acaba la batería Y hasta ahí ya no da para más O en el cambio En este caso del motor Que se daña y ya no da para más Y prácticamente Todas las piezas son buenas El scooter está perfecto En buenas condiciones El problema de uso que se le da Pues se va acabando el motor Entonces yo creo que es mejor Comprarse un scooter que en verdad Tenga reemplazos Que en una tienda Que te provea Las piezas que se te vayan a dañar Y bueno No vas a estar gastando Scooter cada dos años Vamos a ver Este que tal sale Pues esto me costó muchísimo Meterlo Porque pesa demasiado Este sonido no me aguanto El inicial es algo que me acima Los oídos Bueno Aquí viene la bolsa Que es de Tacones Cargador Viene con un control para luces Y un paquete de herramientas Que son sus llaves Para el ensamblaje Y desensamblaje Y vienen otras piezas ahí Que después veremos Para qué sirve Para donde se viene Vamos a ver Por acá Perdón por el No de la garganta Así que ahorita estamos a 35 grados Está frío Demasiado frío Acá en New Jersey Aquí está Yo le compré una batería Que es supercharger Que es más Una batería Que carga menos tiempo Entonces le pague por ella Otro 120 dólares Que es Porque la que traía Era para 24 horas Y en esta No puedo perder En 12 horas Esa la mitad Que no está tan mal Aquí está La batería Y bueno Vamos a Posible poner la batería aquí Estas piezas están Vamos a la dejamos secar Porque pues Por si la ayudas Vamos a poder sacar El patinete Aquí viene algo más ¿Qué es esto? Lo que les decía La batería normal Pero después de comprar Una batería Que es Ustedes saben La diferencia De Esta es su batería normal Con esta batería Tienes que cargarla 24 horas Con esta batería La puedes cargar En 12 horas Una carga completa Entonces Es una gran diferencia Pero para viaje Yo creo que Cargar esta Es un poquito más Cómoda Porque pesa Pesa como Dos libras Aquella pesa Como cinco libras Tienes que cargar Tienes que cargar Se necesita una gran fuerza Por esto Voy a tratar de levantarlo Yo solo ¿Ok? Porque no tengo nada Guau Si alguien se quisiera robar Esta patineta Tiene que tener músculos Y Ser muy rápido Pues ahí está Unboxing El desencamponado Del Dutron ¿Dónde? Ahí está Buenísimo Y Gracias por ver el video.